Bienvenida a Susana González, ella es diputada provincial por la Provincia de Buenos Aires, integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia y presidenta del Partido Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá te damos. Hola, ¿qué tal? Pablo Napoli y todo el equipo de producción. Es un gusto tenerte acá. Y bueno, queríamos conversar con vos, porque en tres semanas tenemos una fecha que, bueno, va a determinar políticamente desde lo electoral, ¿no? Desde lo político en los congresos, en las arquitecturas, ya sean nacionales o provinciales. Bueno, ¿cómo ves vos? ¿Qué posibilidades tenemos de mejorar también los números que habíamos partido desde los PASO? ¿Cómo es tu visión? Mira, yo lo veo muy bien. De hecho, luego del resultado electoral y de la poca cantidad de personas que no cubrieron a votar, y sobre todo personas que nos habían votado a nosotros en el 2019, hicimos un análisis distrito por distrito, coordinado con el nuevo jefe de gabinete, con Martínez Osvalde, con Corteza García y con Cristina Álvarez Rodríguez, sobre los padrones electorales de cada una de las ciudades. Y a partir de allí nos dividimos en cuadrículas y empezamos a hacer campaña de los peronistas, que es lo que no pudimos hacer para ir a las PASO por distintas situaciones, y la más importante fue las restricciones en virtud de la pandemia. Así que volvimos a caminar nuestra calle, nuestro territorio, que es nuestra forma más leal y más amorosa de militancia. Y a partir de allá la rediscusión con los vecinos, que no nos van a votar, pero que sí nos votaron en el 2019, y con los vecinos que están indecisos o que votan a otra fuerza, intentamos convencer y explicarles por qué, de frente a todos, es una alternativa en estas elecciones, de cara también al 2023, ¿no? De hecho, si el sueldo de todos no logra una fuerza homogénea en ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires, como en el Congreso Nacional, están ante un montón de derechos que ya adquirimos los argentinos, y están ante un montón de reformas que la derecha, ya libremente, ya sin esconderse, no está planteando en los distintos medios de comunicación. Sí, directamente están planteando la pérdida de derechos abiertamente como el fin de la indemnización en las relaciones laborales, y bueno, ir más a fondo. Cuando dicen ir más a fondo, subirnos los precios de los servicios, incluirnos en una espiral nuevamente superior a esta administración, que es uno de los motivos más preocupantes. Ahora, ¿qué es importante andar en contacto con los vecinos, vecinas, con los ciudadanos, con nuestra población? ¿Y qué encontraron ustedes en aquellas personas que estaban todavía adjudicativas? ¿Cuáles serían los puntos en los cuales también los militantes de otras revoluciones tenemos que apoyar un poco más? El punto principal, o el que más reclamaron, es no poder llegar a fin de mes, ¿sí? Esa es una realidad que, más allá de la pandemia, tenemos un problema inflacionario que no hemos podido bajar, y que en estos meses veníamos bajando de a poco, de a medio punto, de a un punto, y que nuevamente el establishment empresario de los monopolios y los oligopolios, empezaron a aumentar en estos dos meses nuevamente a precios desperdicados, especulativos, y con eso la gente cada vez ve más vacía su mesa, cada vez ve más vacía la heladera, y es un grave problema que tenemos sobre los bonaerenses, en el que estamos tomando medidas, no solamente medidas que tenían que ver con algunas tomas de decisiones de cada paso, pero las medidas que estamos tratando de tomar son, más a largo plazo, profundizando distintas políticas, en el corto plazo el gobierno nacional ha decidido de la mano de Roberto Folletti, una muy buena medida que es el establecimiento de precios máximos, en los precios cuidados, y ha comunicado que ante la posibilidad de desabastecimiento de los monopolios y de los oligopolios, se va a aplicar la ley de desabastecimiento, eso no es una amenaza, la ley nunca amenaza, la ley establece cuáles son las condiciones que deben elegir el mercado para garantizar calidad en la mesa de los argentinos, así que el tomas por que es angustiar, también a nivel nacional se dio distintas medidas con lo que tiene que ver la tarjeta alimentaria y la UAH, con la jubilación de manera anticipada para ese sector escenario de la población, que quedó sin trabajo durante los cuatro años de la pandemia Macri y con la pandemia sanitaria que tuvimos, se acuerdan de que esas personas puedan acceder al régimen previsional, también la incorporación en el derecho previsional de las mujeres, de que puedan sumar años de antigüedad, de acuerdo a la cantidad de hijos que hayan tenido, hay un montón de iniciativas del gobierno nacional y del gobierno provincial, acompañando a las pymes, acompañando a la producción, el valor agregado a la industria, con un banco provincia que es una herramienta de ayuda, una herramienta financiera, en una pymes como tuvimos estos cuatro años, donde lo único que hacían era el 50% de árboles por medio del mes, pero el banco provincia no se podía acceder a créditos, las tasas de interés del sistema bancario era insoportable, ninguna pymes, ningún empresario, ningún comerciante podía subsistir pidiendo créditos con esas tasas exorbitantes, creo que eso no es su gobierno, no ha revertido, y creo que la gente más allá del enojo, más allá del aviso que nos hizo en las PASO, hoy está viendo que ya hay un modelo que abiertamente dice lo que va a hacer, y de manera más rápida, más acelerada, ya no tienen vergüenza al decir que nos van a quitar derechos, no sólo lo que tiene que ver con la indemnización, sino ellos plantean una reforma tributaria bajable de impuestos, pero nunca establecen que la baja de esos impuestos debe ser presionando el que nos tiene y liberando el que menos tiene, bueno, también nosotros hemos subido el piso de ganancias para que cada vez más trabajadores dejen el tributar, y esas son medidas que ya están y se quedan, no son medidas electoralistas, sino son medidas que vinieron para quedarse, y que cada uno de los argentinos y las argentinas ya los hemos incorporado en nuestro manual de derechos adquiridos, ¿no? Para mejorar la vida de todas y todos a largo plazo. Acá de la fila se sentó una pregunta. Te escucho, no te escucho bien, ahí. Hola. Estaba muslada, perdón. Sí. Susana, yo te quería consultar, porque hoy estuve escuchando en algunas radios, que algunos intendentes podrían llegar a tener algunos problemas por el control de precios, debido a la cercanía que tienen con los pobladores y los comerciantes. ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo te hablo de mi municipio, en el Senado el intendente Mario Seco se puso a la cabeza de esa situación, veo de haber estado reunido con distintos intendentes, con el gobernador de la provincia, con el presidente de la nación, el jefe, y el equipo de Roberto Saletti con Débora Giorgi, y hemos decidido salir todos, no solamente la dirección del comercio, sino las organizaciones sociales, los distintos inspectores que tiene la municipalidad, la oficina de la central consumidor. Hemos salido y vamos a seguir saliendo a controlar los precios en los grandes supermercados, en los mercados de barrio, con distintas políticas a aplicar, porque hay que evaluar cómo hace la nación del barrio, puso un mercado masorista, le den un precio determinado, y ya está perdiendo plata, porque se lo ven a mayor precio que el que estaba vigente el 1 de octubre. Todas esas situaciones son situaciones que tenemos que ir viendo sobre la marcha, coordinando con la Secretaría de la Comunidad Interior, y, mirá, yo creo que ningún vecino se va a enojar si le estamos cuidando el bolsillo. Además, esto tiene que ser una obligación, no solamente de los empleados, ni del sector político, tiene que ser una obligación de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos enteramos que tanto Molinos, Río de la Plata, como otras empresas, no querían acordar con el gobierno, a través de traer los precios al 1 de octubre, y lograr un precio justo, razonable, y de referencia, hasta el 7 de enero, pero, bueno, nosotros lo que decimos es que cada uno tiene que ser consciente, responsable, que es cómo cuida su billetera, no contando esos productos. Si lo hago yo, si lo haces vos, si lo hace mi vecino al lado, si lo hace mi manzana, si lo hace un barro entero, seguramente van a tener que tener la mercadería estuqueada, y van a tener que bajar los precios, porque van a tener una demanda excesiva, y no van a poder sacar el mercado de sus productos, y eso tiene que ser una situación lógica, razonada, y en defensa de cada uno de nosotros. Bien, muy interesante y muy importante el tema de, el tema este, ¿no?, de la fuerza que podemos hacer quienes tenemos que ir a comprar. Pablo, acá tiene una pregunta, ¿no?, tenés una pregunta, Pablo, de sobre el tema también que estamos, ¿no?, cambiamos de tema. Hola, ¿qué tal? Sí, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería consultar por esta medida de Roberto Felletti, de difundir el mercado central en poblaciones de hasta 200.000 habitantes, para poder controlar un poco mejor los precios. Nosotros desde acá creemos que es muy buena, pero te preguntaba para explayarnos un poco sobre el tema. Sí, mira, no creo que sea una medida solamente para difundir y mantener el control de precios. Creo que es una medida que permite, además, que nuestros colones y torcícolas, que nuestros compañeros de las economías populares que tienen microemprendimientos, donde pueden poner sus verduras, sus frutos, sus productos, también puedan ingresar dentro de los góndolas de esos minimercados centrales, y creo que hace eso a una buena competencia, además de que genera trabajo germino, en parámonos de otros compañeros que están tratando de salir adelante, y que no se valen de un plan social, como dicen muchos, sino que ese plan social le ponen el hombro permanentemente, generando en la economía popular distintas alternativas, no solo para consumo propio, sino para el consumo de sus vecinos. Creo que es una medida muy importante y ojalá la podamos llevar a cabo. Excelente. Tenemos un audio que justamente toca un poco ese tema para más adelante, después de terminar esta linda entrevista que tenemos con vos, que habla sobre el rol del Estado y la importancia como actor en la economía para generar estas participaciones de la sociedad que genera, que produzcan los pequeños productores, los que inician emprendimientos. Así que más adelante iremos con eso. Vamos a cambiar un poquito el tema. Te quería consultar por un proyecto y una ley que vos has estado impulsando, que es la participación, digamos, en la igualdad de género en los partidos políticos, que sería como un paso más, además de la igualdad de género en las listas. ¿Querés contarnos sobre eso? Sí, bueno, básicamente en el 2016 nuestra legislatura provincial sancionó una ley que establece la paridad de género en las listas con alternancia entre hombres y mujeres. En el 2017 el Congreso Nacional sanciona la misma ley, estableciendo paridad y alternancia en las listas, pero va un poco más allá. Y a nivel nacional establece que todos los partidos políticos a nivel nacional deberán tener paridad y alternancia en la estructura orgánica de la conformación de sus partidos políticos. Eso no está receptado en la legislación provincial, por lo tanto hace unos meses presenté un proyecto que es una reforma al decreto ley 9889-92, que es como nuestro código electoral en la provincia de Buenos Aires, estableciendo esta situación. Pero además lo que yo sumé a esa legislación es la obligatoriedad de la capacitación de todos los dirigentes políticos a nivel local y provincial en materia de violencia y en materia de violencia de género. Esto es la aplicación de la ley ISCAEL y los distintos tratados internacionales que forman parte de nuestra normativa nacional con mismo rango constitucional, como Belén de Pará, como el Tratado para la Erradicación de la Violencia en la Argentina. Y a sumar, ya sabes, le adicioné la imposibilidad de que puedan ser candidatos, aconsejales o legisladores provinciales a aquellas personas que tengan causas en materia de violencia y sobre todo en materia de violencia de género. Excelente. Y también yo te he escuchado comentar alguna vez esto de que la mujer no quede relegada a una secretaría de la familia, a una secretaría de violencia, sino que tome realmente lugares de conducción. Que la mujer pueda ejercer la acción política del partido tal como hacen los varones, ¿no? Yo siempre digo, cuando allá salió primero la ley de cupo, que establecía el 30% del cupo femenino en las listas, nuestros compañeros varones, la ley de cupo establecía un 30%, pero no hablaba de alternancia. Entonces, ¿qué hicieron nuestros compañeros varones? Establecieron el 30% de las mujeres, y no más que eso, cuando la ley solamente marcaba el piso del 30%, y le daban los lugares en las listas de mitad de lista para atrás. Situación que hacía imposible que emisaran muchas mujeres a las legislaturas provinciales por Congreso Nacional. Esa situación fue salvada cuando la ley provincial y la ley nacional incorporan la paridad y la alternancia, pero hemos visto en estas elecciones, no solamente que nuestro partido, nuestra frente de todos, sino la mayoría de los partidos políticos, han tenido encabezando las listas a las mujeres, y eso, lejos de generar una paridad real en las bancas, porque la paridad en las listas se cumple, pero en las bancas, nosotros teníamos en la legislatura provincial, en el Senado, por ejemplo, 26 varones y 20 mujeres, y en la Cámara de Diputados teníamos 46 varones y 40 mujeres. Esta elección, en vez de llevar a una situación de paridad real, lo que hace es que en vez de más cantidad de varones, esa paridad que está legalmente ajustada en las listas, en la práctica no se cumple. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de buscar remedios legales para salir de esa trampa donde los varones cumplen con el ingreso de la compañera en el bilonio, o varón hombre, o varón mujer, o mujer varón, pero lograr que esa paridad que está en el papel sea una realidad en cada una de las bancas que tenemos en la legislatura. Efectivamente. Bueno, muy bien, felicitaciones por todas estas iniciativas, y sabiendo que también vos sos diputada de la Provincia de Buenos Aires, pero que además te presentás para realmente renovar esta banca, y ya como para ir cerrando, te quería preguntar si nos puedes hacer así un reconto de la actividad que ya has logrado y los proyectos que están en camino, un poco para hacerle llegar a nuestro electorado también la actividad legislativa que es tuya, y del bloque. Sí, yo he presentado a lo largo de estos cuatro años muchos proyectos, algunos han podido consolidarse en leyes que han cambiado de alguna manera la vida a los vecinos y las vecinas, que es lo que uno pretende cada vez que genera un proyecto de ley, puedo decirte que entre aquellos proyectos donde más satisfacción es obtenido es con la sanción de la ley Ángela Azul, que es un proyecto que establece, que nuestros niños y niñas sin pruebas para entrar, que están a cargo del Estado porque han sido no solamente abandonados por sus familias, sino también porque han sido quitados de su zona familiar por situaciones de violencia, y hoy el Estado tiene su guarda. Esos niños y niñas pueden tener la cobertura completa de idioma, más allá de que nuestros niños y niñas y todos los habitantes de nuestra provincia tienen el acceso a la salud pública y gratuita. En el caso de estos niños hay situaciones donde conseguir un turno en un psicólogo infantil, conseguir un turno en un psiquiatra infantil, porque son niños que no vienen de situaciones comunes, donde la violencia es el enlace principal de su salida a la vida, y es muy difícil que esas especialidades cuenten con turnos con urgencia para tener cada una de las patologías de estos niños y niñas. Bueno, la ley Ángela Azul establece que esos niños por estar a cargo del Estado deben tener la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, que la obra social idioma, y con ello dar una cobertura de 100% a cada uno de estos niños y niñas que no tienen juegos parentales. Otra de las leyes que sí me regodeo y que para mí también le ha cambiado la vida a mucho con la herencia y con la herencia, tiene que ver con el anticipo jubilatorio en nuestra provincia de Buenos Aires, los municipales, los docentes, los auxiliares de escuela puedan pedir el anticipo jubilatorio mientras tramita su trámite de jubilación. Esa ley prevería que ellos podían cobrar el 60% de la última remodelación. Esa ley permaneció durante mucho tiempo y nuestros futuros jubilados y jubiladas permanecían 4 o 5 años, muchas veces cobrando un 60% de un sueldo de hace 4 o 5 años. Bueno, lo que hace esta legislación es actualizar todos esos anticipos jubilatorios, cada vez que aumenta el archivo, aumentan estas personas que están en tránsito a la atención del beneficio jubilatorio y además la posibilidad de incorporar dentro del anticipo jubilatorio el sueldo anual complementario que no estaba previsto. Creo que son dos proyectos que no son grandes, pero que sí han posibilitado un mayor ingreso a cada una de nuestras mujeres y de nuestros hombres que están en el camino a acceder a su prestación previsional. Y son pasos para una mejor justicia social que es el objetivo que queremos todos los que estamos creyendo que el amor es más fuerte, que tenemos justicia social y estos son pasos efectivos hacia eso. Por lo tanto, queda muy claro, Ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, a la hora de ir al cuarto oscuro, votemos bien. Bueno, Susana, la verdad es un gustazo cerrar con vos. Tenemos que ir cerrando por cuestiones de horario, porque nos seguiríamos hablando de muchos otros temas. Y por supuesto, te mandamos un gran abrazo y lo mejor para todos allá y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por haberse contactado y buen fin de semana y el 14 de noviembre seamos conscientes de todo lo que en estos dos modelos que está proponiendo la derecha y que está proponiendo al frente de todos y que se viera derecho es la respuesta al frente de todos. Así que no se equivoquen. Muy bien. Bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.